¿Quieres ver lo que te he conseguido? Es una insignia del sinsajo. Mientras la lleves puesta, nada malo te ocurrirá. Te lo prometo. Bienvenidos y felices Juegos del Hambre. Me encanta. Las damas primero. Prince Rose Everdeen. ¡No! ¡Me presento voluntaria! ¡Me presento voluntaria como tributo! Eres más fuerte que ellos. Somos 24 y solo uno sale con vida. ¡No! Cuida de ellas, Gale. No dejes que mueran de hambre. ¡Candy Severdys! ¡La chica en llamas! ¿Qué le dijiste a tu hermana cuando te presentaste voluntaria en la cosecha? Le dije que intentaría ganar por ella. ¿Y lo intentarás? No dejo de darle a vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. ¡Oh, no! No deje sea. Gracias.